Soy una chica emocional, soy totalmente emociones, soy entregada, apasionada y decidida. Uno de los momentos más importantes de mi vida, los más alegres y el que siento que mayor ha aportado riquezas a mi vida, es el trabajar en Manzanillo como controladora de grúas. Un trabajo que se considera hasta hoy en día un tanto masculino por el ambiente marítimo, pero estoy orgullosa de decir que yo como mujer y mis compañeras como mujeres pertenecemos a la organización y demostramos día con día de que somos capaces y estamos decididas a dar y aportar nuestro grano de arena en ese ambiente marítimo. Colón, una hermosa provincia, pequeña, pero de gente acogedora, carismática, alegre, apasionada y con sabor.